Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Bueno, estamos aquí en Radio Santa Rosa, conversando con ustedes. Hoy hay una marcha grande, importante, aquí en el centro de Lima, muy cerca donde estamos. Plaza San Martín es el punto de concentración y luego hay una caminata que termina en la Plaza 2 de Mayo. La ruta se ha publicado ya en varios periódicos, va a ir por Nicolás de Pírola, y finalmente sube por Uruguay, me parece, a la Plaza 2 de Mayo. Porque es importante que todos los que vengan, vengan obviamente con sus pancartas, sus banderolas, su alegría, lo que quieran traer, pero que traigan pues la paz, ¿no? Nada de violencia, ¿no? No, no, no hubo la otra vez y no debe haber ahora. Y cuidado con los infiltrados. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Hay jóvenes muy apasionados, yo lo veo en las redes sociales, chicos de 18, 20 años que tienen una gran pasión sobre las cosas, y están muy bien porque ahí sí hay que hacer, pero a veces cuando uno tiene mucha pasión no se da cuenta que lo están haciendo caer, ¿no es cierto? Entonces no caer en provocaciones, no caer en personas que dicen cosas contra Verónica Mendoza, o contra PPK, o contra Julio Guzmán, porque van a estar ahí votantes de ellos. Entonces no caer en ese tipo de provocaciones, no decir nada, dejarlos que griten no más y uno se irá adelante de su camino, ¿no es cierto? Porque eso termina en trifulca, ¿no? Y eso sí, chicas, les digo a mis alumnas siempre, hay dos cosas que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que saber, profesor, para ir a una marcha? Bueno, lleven su DNI, ¿no? Porque siempre puede haber un problema y ustedes van detenidas por indocumentadas. Además hay algunas que son menores de edad. Dos, este, griten. La palabra clave. La palabra clave. Entonces me decían, soy prensa. No, no estará, esa no. No, habeas corpus. Entonces, creen que es un conjuro de Harry Potter, ¿no? Algo que tú miras y digas, ¡chum! Y se va, ¿no? Entonces yo les decía, es como un conjuro de Harry Potter. No, quiere decir que no te pueden detener idealmente. O sea, nadie puede ser detenido si no es en flagrancia o por mandato escrito y motivado del juez. Acá no hay mandato escrito y motivado del juez y no hay flagrancia. Si no has hecho nada malo, ¿ok? Entonces, digamos que vas a salir muy rápido de la comisaría. Tú, ah, señor, me quiere llevar detenido. Encantado. Vamos a la comisaría y acá me quedo hasta que llegue alguien a rescatarme. Que van a llegar a rescatarlo. No se preocupen. Entonces, eso en el sentido de que la cosa haya infiltrados y, bueno, que la cosa se dejo. Ok, que esperemos que no suceda. No, esperemos de verdad que no haya violencia, que es lo que realmente es. Yo he escrito, miren, esta probablemente, se haga que con Mujimori sea la última marcha democrática grande que haya en Lima en muchos años. Y van a haber muchas marchas en el interior del país también. Porque la vez pasada fueron 14 ciudades en simultáneo, o más las de afuera. Entonces, este, no es una marcha a favor de PPK. Entiéndanlo bien. Como yo no he ido a hacerle un favor a PPK. Yo he ido a tratar de que una alternativa que me parece no democrática, que me parece cada día más, cada día tengo más elementos de juicio para estar segura de esto, no va a respetar la democracia, no llegue al poder. Ahora, porque fíjense, basta que una persona que no sea democrática le haga un gol a la democracia, ¿no? Sí. La democracia le puede hacer 20 goles a la, ¿no? A la dictadura, no pasa nada. Pero un gol de la dictadura y la democracia, ya pues se quedaron. Así es. Se da cuenta. Tenemos un oyente del RIMAC. Alón, buenos días. Buenos días, señora Rosa María. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Mucho, de verdad. Bien interesante su orientación al ciudadano. Nos felicito por su programa tan bonito. Soy una madre de familia y estoy llamando desde el distrito del RIMAC. Como el tema del momento que usted está tratando es sobre las elecciones presidenciales, yo como madre de familia quiero dar un punto de vista. En primer lugar, quiero invocar a todas las personas que van a participar en la marcha de hoy día, que es una marcha justa y que lleva el sentir nacional de la población peruana. Entonces, quiero decirle a los jóvenes principalmente que, por favor, sea pacífica. En segundo lugar, como madre de familia, después de haber analizado la situación en mi familia, creo que también ha pasado eso en la mayoría de las familias. Entonces, hemos sacado la conclusión que, por la seguridad de la democracia en nuestro país, por todos los momentos graves que la situación se está dando en nuestro país, especialmente con el narcotráfico y la delincuencia, nosotros, por todo eso, en las familias, en la mayoría de las familias, hemos decidido apoyar a la candidatura del señor Pedro Pablo Kinski. Porque la señora Keiko Fujimori, a nosotras las madres de su familia, no nos da la confianza de que va a ser una buena gobernadora. No puede serlo. Porque en momentos difíciles que pasaba en su familia, supo darle la espalda a su madre. No le acompañó en su dolor de la separación con Ligal y del maltrato de que fue víctima su señora madre. Desde ese punto de vista, como madre peruana, yo rechazo esa conducta. Y dudo que en este tiempo la señora haya cambiado de comportamiento. Para muestra, basta un botón. Bueno, muchas gracias señora. Yo respeto todas las posiciones. Habrá mucha gente que nos escuche en este momento. También como usted, madre de familia, una persona pobre, que ha hecho otra evaluación. Eso hay que respetarlo sin agredirnos, sin insultarnos. Yo les digo cuál es mi punto de vista, porque ya se ha hecho público. Lo he escrito varias veces. Entonces, yo creo que sí, Keiko Fujimori es una persona que ha cambiado de personalidad en algún momento, durante el principio de esta primera vuelta. El año pasado, cuando fue a Harvard, cuando su compromiso con la democracia, qué sé yo. Pero una vez que la vimos en el primer debate en Piura, vimos otra persona completamente agresiva, mintiendo muchísimo, y para la cual, salvo ganar estas elecciones, digamos, todo vale. Incluso los problemas de su vicepresidente, fraguando un audio, o traficando con él para incriminar a una persona inocente y decirle a que no se ratificaba en un testimonio en el que sí está ratificada. El señor Joaquín Transmire, secretario general del partido, investigado por la DEA, por más que lo nieguen, está investigado por la DEA. Once congresistas tienen problemas con la justicia, están investigados, con los cuales siete tienen investigaciones por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Entonces, seguramente su selección ha sido muy buena y muy puntual, en provincias, ha pasado por muchos filtros, ¿no? Pero claro, lo que ha conseguido es gente que puede levantar plata, que tiene liquidez, porque son gente asociada a grifos, a construcción civil, tienen liquidez para pagar una campaña. Entonces, no me gusta. Disculpenme, pero no me gusta nada. No me gusta la posibilidad de volver a años que fueron muy duros para mucha gente. Mucha gente la pasó en Perú muy mal. Algunos la pasaron muy bien, supongo que extrañarán eso. Y tampoco creo que se deba comprar a la gente con un tupper naranja donde meten 10 soles adentro. Ayer hemos visto las fotos. Claro, no llegan a los 19.50, pero en zonas de alta pobreza, ese tamper con los 10 soles adentro puede significar, ¿no es cierto?, comida para toda la familia. Me parece una forma horrible de comprar votos indignas. Poco dignas, definitivamente. Poco dignas. Eso es atentar contra la... Eso es una limona. Y maldada. Exactamente. Una limona maldada, ¿no? Eso no se hace. No se hace para conseguir algo a cambio. Yo no me gusta. Eso es así de simple, así de sencillo. Hay gente que le gustará, ¿no? Acá una chica dice que prefiere la dictadura porque en la democracia hay más muertes. Y le han contestado. Y uno ha retuiteado. Lo que pasa es que en la dictadura no te enteras de dónde están los muertos. Claro, con el medio de comunicación. Y eso es otra cosa que nos preocupa a todos. O sea, ¿cuál fue el papel del futurismo con los medios de comunicación? Un papel nefasto. O sea, compraron a los dueños, ¿no es cierto?, que es lo más fácil de comprar en el Perú. Todos los dueños de medios de televisión fueron comprados por Laimino Montesinos. Felizmente ahí están los videos. Hay prueba plena de eso. Fueron juzgados y condenados. Laimino Montesinos creó una prensa chicha paralela para colgar en los kioscos, ¿no es cierto?, improperios contra todos los opositores a Alberto Fujimori. Ahí están las pruebas. O sea, son físicas. No estamos inventando nada. Esa es su relación con la prensa. Y dejó alguna prensa, como el Comercio, la República, para decir, como no, claro que hay libertad de prensa en el Perú, que se han creído, ¿qué cosas están pensando ustedes? Radio Santa Rosa fue un radio que dio batalla contra eso en el año 2000. Esta radio histórica, aunque ustedes no lo crean, fue la radio desde donde se transmitió todas las coordinaciones para la marcha de los cuatro suyos. Gracias a la apertura que tuvieron los padres dominicos, porque se daban cuenta de la realidad que se estaba viviendo en todo el país. Y que se estaban dando, y se dieron cuenta claramente de que aquí había el pecado más grande de todos, como ha dicho el Papa Francisco, es el pecado de la corrupción. Y el Papa ha dicho cosas tremendas, sobre hombre corrupto que lleva a su casa dinero sucio, ¿no es cierto? Está dándole de comer a su familia con dinero cochito. Además, hemos aquí en la radio sido directamente víctima de agresiones por parte de ese gobierno. Recuerden en aquella oportunidad trabajábamos con Abel Ángel, que es el como director de prensa, éramos nosotros reporteros, uno de nuestros compañeros salía hacer un despacho telefónico en vivo sobre una situación de comedores de vaso de leche, que no tenían de pronto los recursos necesarios para poder trabajar como parecía que así sucedía. Le roban, en ese momento no había teléfonos celulares, era por cabina telefónica, le quitan el teléfono, eso se llevó a transmitir, luego lo golpean. Estuvo internado muchos días. Y esas cosas han pasado acá. Las amenazas incluso llegaron aquí a la radio. Una radio pequeñita que está en el claustro de un convento, por el amor de Dios, que es pastoral, que no tiene fin de lucro, ¿no? Y que pasen esas cosas, ¿no? Entonces, acá hay historia. Acá hay una historia, una historia que contar. Y qué bueno que tú vayas a estar en esa época tan chiquito. Para Ismael Aida era chiquito, chiquitito, ¿ah? Era un bebito. Era un muchachito. Ralph no había nacido, porque no era ni esperanza todavía, ¿no? Pero claro, acá han pasado cosas, ¿no? Y hay una historia, ¿no? Yo no estoy hablando del padre, ojo, estoy hablando de ella. Y ella cometió un grave error durante el debate. Ella dijo que hace 20 años que se dedica a la política. 20 años, señores, es 1996. ¿En qué escenario? Así es. Y en el 98 se compraron los medios de comunicación. ¿Ya? Y en el 99, ¿no? Para el 2000 se aprobó la red de la reacción de su papá. ¿No? Entonces, ella estuvo ahí. Ella está en las fotos con las manos suces paradas en el Palacio de Gobierno. Trepada en la reja. O sea, ella está en la política, bueno, entonces que asuma el activo y el pasivo de su padre. Y si no lo quiere asumir, ya da un deslinde radical con su padre. Cosa que nunca ha hecho. Ella insiste en que su padre es un preso inocente. Y va de las preguntas que van por ese lado. No, insiste en que su padre es un preso inocente. Entonces, ¿cómo vas a creerle a una persona que insiste en que su padre es un preso inocente que no lo va a liberar? Por supuesto, puede que lo va a liberar, señores. El primer día. O sea, ¿saben qué pasa? No le creo nada. O sea, al final de cuentas, no le creo nada. Una persona que no sabe cuál es el patrimonio de su secretario general y le ocupa dos casas donde una ella despacha personalmente y usa su propia camioneta y no sabe cuál es el patrimonio de su secretario general? No pues. Hay demasiada cosa cochina, demasiada cosa parecida, demasiado de yabú como para que no nos llame la atención. vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Gustavo Rito va a estar con nosotros. Recuerden nuestros teléfonos RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Nos pueden llamar desde cualquier parte del Perú y también del mundo. coi. Música Música Gracias por ver el video.